Hola chicos, en este video tutorial les vengo a enseñar cómo usar la aplicación de Wister Union. Vamos para allá. Lo primero que les vengo a enseñar es cómo enviar el dinero. Para enviar el dinero, lo primero que hay que hacer es seleccionar el país del destinario. Para poner un ejemplo, voy a seleccionar Colombia. Acá vamos a poner la cantidad de dinero que le vamos a enviar. Después vamos a seleccionar la forma que el destinario va a recibir el dinero. Puede ser por en efectivo, a la cuenta bancaria, a una billetera móvil o a una tarjeta de débito. En este caso voy a hacerlo por medio de una cuenta bancaria. Y acá nos van a mostrar los métodos de pago. Podemos pagar en línea y podemos pagar en efectivo. Y después que seleccionemos el método de pago y el método que va a recibir el dinero del destinario, automáticamente se nos completa el recibo y mostrará la cantidad de dinero que va a recibir el destinario. Después de todo eso, solo le damos en continuar. Si nuestra cuenta de Wister Union es nueva y no la hemos completado, tendremos que llenar estos datos. Después de llenarlos, le damos en continuar. Después tendremos que ingresar la información del destinario. Si nosotros ya tenemos la información agregada, le damos clic al destinario. Si no lo tenemos, le damos clic en agregar un destinario. Para agregar un destinario, solo tenemos que rellenar la información que aparece en esta parte de acá. Después de agregar la información, tendremos que rellenar los datos de la cuenta bancaria del destinario. Para agregar los datos, le damos en continuar. Y por último, tendremos que llenar los datos de nuestra tarjeta o por el método de pago que nosotros hicimos. En mi caso es por tarjeta de crédito. Cuando nosotros rellenemos los datos del pago, nos pasará a la parte de revisar, donde nosotros revisaremos y confirmaremos que todo está bien. Le daremos en continuar y ya nos llegará el recibo para que él ya pueda recibir el dinero sin problemas. Por medio del método que nosotros le hagamos puesto. Puede ser por en efectivo, puede ser a su cuenta bancaria, a su tarjeta de débito o a una banca móvil. Y así de fácil se utiliza la aplicación de Western Union. Espero que te haya gustado, que lo hayas entendido y que lo más importante, dale like, suscríbete y hasta la próxima.